un nuevo documento nada más cualquier documento en blanco está bien acá por primera vez vamos a tener que agregar algunas cositas por ejemplo primero ustedes están viendo que en mi pantalla tengo en mi cinta de opciones programador pero en caso de ustedes no van a ver entonces voy a quitarlo primero y lo mostrar cómo agregarlo en mi cinta de opciones si lo quito esto entonces ustedes quizás tendrán igual que uno revisar vista y luego ayuda entonces va en archivo vayan en opciones y en opciones buscan una opción que dice personalizar cinta de opciones en este en la segunda ventana que parece a la mano derecha lo van a ver que hay varias opciones y algunos marcados otros no lo que tienen que marcar es programador marcar esto hacer un clic acá y luego dice exceptar haciendo esto ustedes ya van a ver que hay una opción de programador arriba una vez que tienen esto hay que grabar un macro lo voy a enseñar como aquí el tercer icono arriba aquí visual basic macros y grabar macro eso es lo que vamos a hacer hay que presionar a grabar macro luego va a aparecer una ventana y no va a decir algo está bien dejamos la marco un macro 1 no hay problema pero aquí en estas opciones habrán tres opciones ustedes tienen que asegurar que lo que estén seleccionado es libre de macros personal nada no libre nuevo no es de libro personal seleccionan esto y digan exceptar a partir de esto excel está grabando un macro no hay que pensar que simplemente hagamos clic algunos 34 lados escribimos algo por ejemplo acá y punto a partir de esto pongan una vez de tener grabación este paso es nada más para crear un libro nuevo de personal macro en la cual lo vamos a poner nuestro macro una vez hecho esto vayan a una opción acá el primer icono que dice visual basic hagan un clic y eso va a abrir una ventana una ventana nueva quizás algunos de ustedes tendrán a la hora que abren esto unas detalles unas ventanas abiertos dentro de esto los que no tienen y lo parece así hay que ir a ver en opciones arriba y en estas opciones voy a hacerlo aquí para que lo vean en ver lo va a aparecer varias opciones acá lo que tenemos seleccionar es primero el código si lo hagan así le va a aparecer una una ventana en blanco y luego en ver también hay que presionar o ver explorador de proyectos también por sólo por razones personales yo realmente también lo veo ventana de propiedades esto nada más para hacerlo abajo en esto y bien esto ahora aquí van a salir dos cosas uno es vivir proyecto y dice el libro uno que puede ser el nombre de este archivo pero abajo o puede ser en caso de ustedes arriba va a decir vive vive proyecto y va a decir personal a esto hay que hacer un clic acá para que lo abre opciones y dentro de estas opciones tendrán módulos y en estos módulos va a aparecer módulo uno en la de ustedes va a aparecer más de un módulo quizás módulo 2 3 4 no importa lo importante es que hagan doble clic en esto y si hagan esto le va a aparecer el macro si tienen más de un módulo bueno intentan de hacer varios clic a ver cuál de estos módulos tiene ese detalle esto lo hay que borrar y luego hay que abrir el archivo de excel o perdón de texto que habíamos enviado anteriormente sólo como un ejemplo lo voy a abrir mi archivo donde está quizás va a tener un nombre depurar o va a tener otro nombre que quizás va a ser depurar quito bueno algún de estos archivos lo vamos a enviar a ustedes yo creo que aquí tengo aquí está aquí dice depurar dep dentro de este hay un texto bastante grande entonces lo único que voy a pedir es que copien esto todo entera hasta final por último último le va a decir en de espacio sv hay que asegurar que han copiado desde el primer punto hasta aquí y sólo para asegurar que es la versión más reciente yo generalmente lo pongo la fecha a la última que he actualizado de este macro esto es sólo para que ustedes tengan idea váyanse acá pónganse el cursor acá y lo copien y pegan una vez pegado aquí hay una opción de grabar guardarla cerrarla cerrarla y acá ahora cuando ustedes vayan a macro lo van a ver que esto está apareciendo como un macro un paso más que no habíamos hecho antes hay que ir otra vez a visual basic y esta vez sólo para habilitar la parte informático hay que ir en en herramientas y en referencias esto va a abrir una ventana aquí en esta ventana hay que ir buscando más abajo todo está en alfabético entonces hay que buscar una cosa que va a decir microsoft y luego va a decir con scripting y lo va a decir runtime microsoft scripting runtime es solamente una vez que hay que hacer habilitar hay que poner un clic y darle aceptar y luego otra vez guardarla cerrarla el asunto es que hay que seleccionar este microsoft scripting runtime esto va a aparecer en inglés y eso es lo que hay que seleccionar una vez hecho no hay que hacer nada más y cerrar